¿Qué es la vida de la vida de la vida? Ya bien. ¿Cómo están? Estamos transmitiendo desde nuestro canal YouTube, que transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche. Indiscutiblemente que para los días del 18 vamos a parar, porque la gente está preocupada de otra cosa, ¿no le parece? Usted me entiende perfectamente. Estamos en su pantalla con el encargo exclusivo de Audio Medical, lo mejor en equipos de última generación para la otorrinolaringología. Y al mismo tiempo, esto le puede ocasionar problemas de oído y hay unos audífonos que no se notan y que le van a quedar perfectos. El volumen ideal para poder escuchar bien y con facilidad. El patrocinio es de Pía María, que está en la Galería Madrid, que está en Pedro Batida con Bilbao, un poco caminando donde está Cielas Lila. Usted se encuentra con, antes del supermercado grande que hay, se encuentra con la Galería de Madrid. Y en el local 122 está Pía María, vaya, se va a acordar de mí, vaya. Y hoy tenemos en nuestra pantalla a un grande de la radio telefonía. Yo no sé cuánto llevaría a Pablo, 50 años o más seguramente, en la radio telefonía con mucho éxito. Pablo Aguilera con nosotros, fue compañero de un universidad amigo, le tengo un especial afecto y aquí lo vamos a escuchar a él. Aquí está don Pablo Aguilera, por suerte que vino a ver. ¿Me puse pesado o no? No, se puso pervozado, ¿qué es tan rogado, mucho trabajo? No, lo que pasa Alfredito, que como yo soy del campo, soy vergonzoso, la televisión me da vergüenza. ¿Cuántos años en la radio, desde el primer día que hablaste en radio? En radio, exactamente 56 años. 56 años, y este programa que tiene tanto éxito en la mañana de Pablo Aguilera, más de 30 ya. 31 años ya. 31 años. 31 en la Pudahuel, porque la verdad es que lo inicié dos años antes en la radio 100, cuando era AM, y en ese tiempo el FM era todo grabado, con voces bonitas así, y la música, y todo grabadito y temas en inglés, qué sé yo. Entonces los dueños de la Pudahuel, Jaime Vega y Joaquín Blaya, me llamaron un día y me dicen, oiga, ¿he escuchado el programa? Sí. Haga lo mismo en el FM. Medio huachaca, qué sé yo, pero tráiganlo para acá. Yo le dije, bueno, si ustedes son los dueños y se atreven en FM, sí, si esta cuestión ya no tiene por qué ser tan diferente el sistema, si es simplemente una cuestión técnica, la AM y el FM. Y se atrevieron. Y desde el primero de enero de 1986, que estoy en Pudahuel, y afortunadamente, fíjate, tenían razón estos señores, porque a los seis meses ya estábamos en primer lugar. Ahí es muy bien el programa. Muy bien, se ha mantenido así, y lo divertido, esto no lo cuentan mucho. ¿Cuántos llamados recibes? Toda la mañana estamos llamando, y eso te iba a decir, no hay que decirlo mucho y que no salga de aquí en realidad, porque el programa no lo hago yo, el programa lo hace la gente. Lo hace el público. Claro, porque me llaman y me cuentan sus cosas y todo. Claro, y te ha impresionado algo especialmente, te ha sorprendido alguna vez. Sí, un montón de veces. Hay muchas historias muy bonitas, otras se van perdiendo ya. Mi tío Al, ¿tú lo conoces o no? Al tío Al, Alzheimer. Ya se empiezan a olvidar algunas historias que van pasando, pero hay unas muy impresionantes en realidad. Fíjate que una de ellas, me acuerdo, me llamó una señora un día, estaba en el cerro, en Renca, con celular, y me dice, Pablito, lo estoy llamando porque me voy a suicidar. Uy, entonces, claro, yo empiezo a conversar. Habitualmente uno no cree mucho esto, es más bien una cosa histriónica, llamar la atención, qué sé yo. Entonces, no, me dice si efectivamente lo estoy llamando a usted para despedirme de mis hijos, que tengo problema con ellos, que con mi marido estamos separados. O sea, todo un drama. Y fíjate que uno de los hijos la escuchó. Y mientras yo conversaba con ella, bueno, empezó a llamar a otra gente para darle consejo de esto y lo otro, qué sé yo. El hijo la fue a buscar y hacía mucho tiempo que no se veían, que no se encontraban. Y por eso ella estaba con una depresión salvaje, por supuesto. Y ese simple llamado y el contacto con la gente y otras personas, y el hijo que la escuchó, la fue a rescatar. Y se evitó el suicidio. Se evitó el suicidio. O sea, son cosas que realmente impresionan al darte cuenta la fuerza que tiene la comunicación, especialmente la radio, que no hay una producción previa, nada. O sea, eso sale... Va saliendo espontáneamente ahí. Espontáneamente ahí. Ahí se gesta la cosa. Y te cuentan de todos los auditores. De todos los engaños, los desengaños. Los desengaños, cosas parapsicológicas. Claro, tenemos una sección de los misterios que va a la última hora, que también es bastante fuerte. Los misterios. Los misterios de la Budagüela. Y salen cosas muy simpáticas. ¿Y tú diseñaste este programa? Yo lo fui diseñando, sí. Surgió... Porque tú fuiste de Yoke y antes. Sí, porque era antes mucho. Cuando nos conocíamos, estaba en la universidad. Claro, en la universidad de Yoke, de la corporación. Claro, ahí me dedicaba a la música. Y como yo ya estaba casado con hijos y todo, pero como era estudiante, entonces me daban los programas juveniles. Fui el joven Pablo Aguilera durante muchos años. Hasta los 40 y tanto, qué sé yo. Oye, ¿y en la televisión no tuviste la misma suerte que en la radio? Porque la radio era una figura, sin duda, en la radio de telefonía chilena. Fíjate que en la televisión no. Tuve la suerte de ingresar al Canal 9 de aquellos años, porque el director de la escuela era el director del canal. Mario Plane. Exactamente, don Mario, ahí de gratos recuerdos. Pero la verdad es que nunca pasó lo mismo en la televisión. Sí, hice varios programas. Varios. Como era periodista, además, me recibí en la Universidad de Chile ahí. Me tocaba mucho en los programas periodísticos, en fin, en Televisión Nacional, el Ola Ola, que fue un programa de concurso de estudiantes. Pero ni la mitad ni la cuarta parte del éxito en la radio. ¿Cómo se logra tanto éxito en la radio? ¿Cuál será la fórmula? Yo creo, fíjate, que no hay fórmulas mágicas. Lo que la gente quiere, en primer lugar, que uno la escuche. En segundo lugar, que sea creíble la persona que te está escuchando, porque no estés con el celular, por ejemplo, mientras te están contando la historia. Que tú realmente tengas interés en lo que te están contando, siga la cosa. Ni siquiera dar consejos, porque la gente lo que quiere es desahogarse. Y en este momento de tanta comunicación con los celulares, con internet, con las redes sociales, yo creo que nunca había estado tan incomunicada la gente como ahora. Como está hoy día. Claro, tú vas a un restaurante y ves a una pareja, cada uno con su celular. Y uno dice, bueno, ¿y cómo esta gente viene a servirse algo? Y uno conversa. Claro, pero tú quisiste ser abogado. Al comienzo sí, estudié Derecho. Estudiaste Derecho. Y me di cuenta que lo mejor era ganarme la vida honradamente, así que dejé la carrera de leyes y me metí a periodismo, que estaba mucho más cerca. Ya estaba trabajando en radio allá, así que era mucho más adecuado como herramienta de trabajo estudiar periodismo. ¿Tú te operaste la nariz? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Tenía una desviación o por estética? Vanidad. Vanidad pura. Vanidad nomás. Porque tú siempre has sido muy preocupado con tu vestimenta, con tu presencia. Bueno, sí, la verdad es que el hecho, bueno, antes de estudiar Derecho, trabajaba en un banco. Entonces ya en aquellos años, en Concepción, ya en aquellos años el empleado bancario tenía que andar con corbata. Y yo, perdón, hoy día vine sin corbata. Yo me acostumbré a la corbata y después en televisión, obviamente leer noticias, qué sé yo, tenía que ser con corbata en aquellos años. Entonces me acostumbré a andar más o menos decentito, digamos, pero nunca tan vanidoso tampoco, dentro de la vanidad normal. Y la nariz fue simplemente vanidad porque tenía una curva muy pronunciada. Entonces yo encontraba que no me venía. Y especialmente por televisión. Uno se enamora de la televisión, pues. ¿Te acuerdas de emocionar de repente alguna historia? Sí, todavía. ¿De verdad, realmente? Dos cosas. Uno, que todavía tengo la capacidad de asombrarme. O sea, hay historias que realmente te dejan así chupaya. Esto pasa todo ahí. ¿La chequean ante a las personas? Nada, nada. Yo la voy recibiendo. ¿Habitualmente espontánea? Trabajo sin productor o productora. Ya hasta la altura uno es viejo mañoso ya para estas cosas. Pero sí, me hace falta una persona que atienda el teléfono porque son tres líneas. Entonces, mientras yo atiendo a uno, puedo estar perdiendo historias interesantes en las otras líneas. Así que tengo a alguien que me ayuda con los teléfonos y ha sido bastante... ¿Pero tu hija trabaja contigo? Mi hija... No, no, trabaja en la radio. ¿De la radio? Ella también es periodista. Periodista. ¿Una de las cinco? ¿Tienes seis, tú? Tengo seis. ¿Y tienes abogados, doctora? Tengo tres abogados. Una que es doctora, otra que es diseñadora. ¿Y cuántos nietos? Tengo ya ocho nietos. ¿Ocho nietos? Sí. ¿Ha pasado la vida? Ha pasado, pues, Alfredito, si esto pasa. ¿Le tienes miedo a la vejez porque te ven muy bien? No, oye, ya ni la vejez ni la muerte, pues la vejez ya llegó hace harto ratito ya. Cuando te dicen tercera edad, sí, no se preocupe. A veces no me creen, ahí la vanidad sube. No, pero es algo normal. Yo creo que lo importante es llegar en buenas condiciones. Y fíjate que una de las cosas, porque de repente me preguntan, yo creo que es el no fumar. Dejé el cigarro hace muchos años. Lo dejé en una cómoda y no lo encontré nunca más. Dejé de fumar. ¿Era muy fumador? ¿Fuiste muy fumador? No, porque en la universidad se fumaba. Sí. Yo creo que en la universidad cuando más fuma uno... Claro, cuando estás esperando la prueba, el examen. El cigarrito, el otro, y tenés cigarro y qué sé yo. Pero uno fuma, si no se mete en el vicio de verdad, es más que nada de mono. Y yo seguramente era por eso, porque lo dejé sin ninguna dificultad. ¿Dos matrimonios, Pablo? Dos matrimonios, sí. Pero el segundo llega a 30 años. Ya a 30 y tantos años ya sí. ¿Tu hijo mayor qué edad? Mi hijo mayor. ¿Tú quieres saber qué edad tengo yo? No, no, no. También te lo puedo decir. Mi hijo mayor ya tiene 50 y... Mi hija mayor, 55 años. Ya, y tu nieto... Si me equivoqué, me van a retar después. Papá, me está tratando de bien. ¿Y tu nieto mayor? Mi nieta mayor tiene 21 años. Y está estudiando periodismo también. O sea, puede ser perfectamente bisabuelo. Perfecto, pues claro. No, de todas maneras. ¿Y has pensado en terminar tu carrera en algún momento? Mira, hace como 10 años que lo estoy pensando. Pero no es necesario porque lo hacen muy bien. En la radio me dicen eso. Oye, ¿para qué te vas a ir si estás bien? Si te vas a huelgar. Está bien, yo me entretengo. Y mi mujer me dice, no, 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 sigue nomás porque si no te vas a morir. No sé si será por eso que me lo dice o por otro contigo, pero bueno. Ahí me convencen y sigo. Además que el trabajar con la gente, la verdad que es algo muy rico. O sea, escuchar a tanta gente que te cuentan sus cosas, que se desahogan, es algo realmente agradable. Oye, ¿y por qué tú crees que la gente te llama y te cuenta cosas? ¿Se genera una confianza que va ganando con los años? Yo creo que sí. Hay un grado de credibilidad y de confianza que es bueno producto de los años. Imagínate, 31 años en el mismo programa, qué sé yo. Mucha gente me dice, oiga, cuando yo era chica lo odiaba porque mi mamá lo escuchaba todos los días. Y yo no quería escuchar los teques, quería escuchar otras cosas. Mi mamá ya se fue. Bueno, se me han ido hartas auditoras a estas alturas del partido. Me dice, hoy día yo lo escucho y mi hija que tiene 15 años ya lo está escuchando. Entonces se va generando una suerte de renovación de público. Y soy como la herencia que van dejando algunas mamás en el camino. Y no, y es muy grato, por supuesto. Pero tú aconsejas cuando conversas con la gente lo que a ti se te ocurre. No preparas nada porque todo es espontáneo. Es espontáneo, pero mira, más que consejo. O opinión que dé. Claro, la gente quiere desahogarse. Y uno mete la cuchara, por supuesto, y ahí los años te dan también la posibilidad de racionalizar algunas cosas. ¿Y hay algún caso de estos esotéricos que te haya impresionado más? No, hay varios en realidad. Fíjate que esto del desdoblamiento. Bueno, hay varios. Por ejemplo, tema de duendes. Ya es algo que me han contado cualquier cantidad de historia. A esta altura uno puede creer o no creer, pero los cuentos son interesantes. El desdoblamiento. Me llamaba una auditora un día y me dice, mire, yo hace mucho tiempo que me desdoblo. Y esto es espontáneo. Entonces me dice, hace un tiempo atrás yo no conocía a Puerto Montt. Y viajé a Puerto Montt en la noche porque tengo un hijo que está allá y quería verlo, qué sé yo. Y me propuse viajar. Estos viajes son como espirituales, qué sé yo. Sí. Lobs and Rampa hablaba bastante, el tercer ojo y todas esas cosas. Entonces me dice, fui, llegué al lugar donde estaba, lo vi, estaba bien, vi la pensión donde estaba, porque el chiquillo estaba estudiando en una universidad en Puerto Montt. Y me dice, me llamó la atención un arbolito que había en el jardín. Entonces saqué un ganchito del árbol, que no lo conocía, ella era típico del sur. Sacó un ganchito del árbol y me dice, me va a creer que al otro día cuando desperté tenía el ganchito en el velador. Entonces, claro, tú puedes creer o puedes no creer. Pero la verdad es que es bien interesante darse cuenta que hay una serie de realidades que están en tu entorno y que a lo mejor uno no tiene la capacidad de conocerla o de verla. Y yo siempre tengo el cuento del microscopio. Antes que existiera el microscopio, claro, había científicos que sabían que había microbios, pero no los podían ver. A lo mejor lo que pasa en este momento para verificar si efectivamente hay otro mundo, hay otra vida después de la muerte, está el desdoblamiento, están los duendes, necesitan un microscopio especial para ver eso. ¿Y te llaman señores que el esposo la engaña? No, de los engaños, de todos los engaños. Eres máster en la causa de engaños. Claro, y me llaman señoras que engañan a sus queridos. También que engañan. Ayer nomás hacíamos eso. Fíjate que preguntábamos cuál es la causa por la cual uno engaña a su pareja, sea hombre o sea mujer. En el caso, hay dos razones bien claritas. En el caso de los hombres, es porque somos calientes. O sea, no hay otra vuelta. Esa es la conclusión generalizada. No, ya. En el caso de las mujeres, también es culpa de los hombres. Porque los hombres nos descuidamos, no damos el cariño correspondiente. Es necesario para una relación. Nos ponemos rutinario, tomamos el control remoto en la noche y nos lo soltamos y nos olvidamos de otras cosas. Entonces, esa es, fíjate, la causa fundamental. Entonces, siempre hay alguien, ya sea un vecino, qué sé yo, que se pone cariñoso, la señora precisamente está carente de cariño. Entonces, el vecino se da cuenta y empieza a dorar la píldora. O sea, ahora, espérate, porque la esposa del vecino también está aburrida con el vecino. Ahora, él como amante funciona perfecto porque como marido es igual que todo el resto. Son todas historias humanas en el fondo. Son las cosas que van pasando día a día y la gente se siente identificada y eso es lo bonito del asunto. Pero, ¿tú crees que hay gente que inventa de repente? No, son cosas que van pasando. Yo, por lo menos, yo siempre les digo, soy el único en Chile que les creo todo lo que me cuentan. Y yo creo que eso también ayuda a que me cuenten cosas. Hay una anécdota muy simpática de esto de los duendes. Una auditora estaba desesperada porque los duendes las molestaban, les escondían cosas y qué sé yo. Entonces, me llama otra, porque también esto va formando una cadena, y me dice, mire, Pablito, dígale a la señora que ponga un frasquito con arena, arena de mar o de construcción, no importa cualquiera sea, porque los duendes se van a entretener contando los granitos de arena y no la van a molestar más. Entonces, le dije, ya me dijo, lo voy a hacer. Como a la semana siguiente me llama y me dice que estaba cocinando lenteja, y puso el frasquito de arena al lado de la cocina, en el mesón. Y la llaman a la puerta, seguramente el cartero, qué sé yo, iba a ver, y vuelve y me va a decir, me va a creer que esto es desgraciado, agarrado en el frasco y me echaron la arena a la olla con lenteja. Entonces, ahí tú quedas y dices, pucha, ¿qué pasa aquí? Existen, no existen, pero hay historias muy simpáticas. Muy simpáticas. ¿Qué viene para el futuro, Pablo? La verdad que a esta altura del partido no hay futuro. ¿Cómo que no? El aquí y ahora, por supuesto, si la vida es esto. Y al final la vida exactamente es esto, porque uno, de repente el otro día leía un artículo de un señor, de un psicólogo en las últimas noticias, y hablaba de eso, que uno se engolosina con las cosas materiales y nunca las disfrutas totalmente, porque, claro, cuando empezamos con la citroneta quería un auto mejor. Claro, queremos ir valiendo. ¿Has ganado mucho dinero en la radio? Soy bastante afortunado, no me voy a quejar, me han tratado muy bien y creo que he tenido harta suerte también en eso. Bueno, nosotros esperamos que el futuro siga en la radio, con esta compañía matinal, en Radio Poguel, que se llama La Mañana de Pablo Aguilera, que partió llamándose La Mañana Amorosa. Sí, pues la radio amorosa justamente para romper el esquema. Entonces, después de eso nos decían La Rascahuel, porque encontraban, claro, como en FM, pero fíjate que se demoraron 10 años, el resto de la radio FM, de seguir el esquema nuestro, de hablar directamente, de dejar las cosas grabadas y seguir, que fue la Rocampop, la primera radio, en otra onda, pero en un esquema similar. ¿Qué le pareció Pablo Aguilera? Es un comunicador innato y la radiotelefonía ha sido su lugar específico para comunicar con la fluidez, la rapidez, el conocimiento, el escucha, que él tiene de la gente. Deme 70 segundos y volvemos. A todos nuestros amigos que visitan cada día Mejor TV, les quiero invitar cordialmente a participar en un concurso en el que estamos regalando una nueva sonrisa, un tratamiento dental, estético, absolutamente gratis. Para ello tienen que escribir al siguiente correo contactodentalfamilia.gmail.com Repito, contactodentalfamilia.gmail.com y tienen que escribir una breve reseña de cómo perdieron sus dientes o cómo pasó el daño dental. Además de eso, tienen que poner unas dos fotografías para yo poder evaluar el problema y así seleccionar a alguna persona que con toda seguridad va a ser usted. Y así podremos tener pronto a usted con una nueva sonrisa absolutamente de regalo. Un saludo. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Comuníquese con Audiomédical, al info.audiomédical.cl o al 223-869-186. Ahí va a encontrar lo mejor en otro lino, laryngología y en audífonos para evitar la sordera, bien digo, prematura. Y también tenemos el patrocinio de Pia María que está en la Galería Madrid que queda en Pedro Valdivia 1783. En el local 122 está Pia María, se va a acordar de mí si va por allá. Mañana con nosotros en un recuerdo de Humanamente Hablando, programa que hicimos hace ya bastante tiempo, Julio Martínez, el grande. Qué facilidad de comunicación tenía Julio Martínez. Hasta mañana. Cada día mejor. Cada día mejor.